Aquí una gran pregunta, ¿qué elementos se tienen jurídicamente hablando para poder juzgar o castigar ese tipo de conductas? Porque por ejemplo, en uno de los planteles educativos en la 110 que está en el municipio de Monterrey, sí sancionaron a una de las chicas que estaba involucrada en estas peleas, la suspendieron, pero nos dice el director de este plantel que no hay un marco regulatorio, lo que tú comentabas, si la suspenden o llegas a poner otra sanción contra ellas, luego viene derechos humanos. Exactamente, entonces es o no es legal, es ahí el dilema. Después de que se dieran a conocer videos de las riñas entre menores de diferentes planteles que exhiben los alumnos en redes sociales, Rogelio Castillo, director de la secundaria 110, dijo que se sienten desarmados para erradicar esta problemática. Tenemos muchas limitaciones para corregir ese tipo de actividades negativas, ya que no podemos tocarlos, no podemos agarrar a un niño porque ya incurrimos en un delito. Ahí estamos muy limitados en ese sentido. Y pues por ahí traen videos, traen cámaras, traen iPhone, traen iPad. ¿De dónde viene eso? Pues viene de los padres. El director dio a conocer que ellos presenciaron la riña entre dos alumnas fuera del plantel, pero que no pudieron intervenir por cuestiones legales. Agregó que la madre de familia que aparece en el video incluso insultó a uno de los prefectos. Aseguró que los padres son los únicos responsables de las actitudes violentas en los menores, porque las imitan de lo que ven en casa. Rogelio Castillo consideró que además al proveer a los alumnos de aparatos con tecnología, se potencializan este tipo de problemáticas. Mientras los padres de familia sigan invirtiendo en esa tecnología que le dan mal uso a los alumnos, pues vamos a incurrir en este tipo de problemas. Los alumnos pelean más porque se graban y se suben al Facebook. Entonces eso los incita. Entonces por eso creo yo que es muy importante que se legisle esa ley. Que las autoridades competentes con carácter de urgencia legislen leyes educativas que prohíban el uso de celulares y aparatos reproductivos para que en los planteles se pueda frenar el mal uso de la tecnología. Es otra de las maneras de acabar con esta problemática, aseguró Rogelio Castillo. Y por qué no, pues a lo mejor hasta prohibir hasta los alumnos de cierta edad, que no sepan darle buen uso a la tecnología, que no tengan internet, nada más lo que es el celular normal. Pero indudablemente, según el director, con más de 20 años de experiencia en la docencia, la tarea más grande la tienen los padres en casa. Con imágenes de Homero García, Rox García, Noticieros Televisa.